¿Qué es la Atención a la Diversidad? Estamos realizando la segunda semana de atención a la diversidad y por las mañanas en los buenos días se está haciendo un pequeño resumen para los chicos de los distintos tipos de discapacidades y cada día de la semana hemos intentado que venga una asociación o un colectivo para que nos enseñen, bueno pues en el caso de hoy por ejemplo hemos empezado con la obra de teatro del Colegio de Educación Especial de Virgen del Linarejos, de aquí de Linares y mañana viene la asociación AIMPER también a dar una pequeña charla con juegos y dinámicas, el viernes viene la asociación APROSOJA que también vendrá a dar para los chicos de quinto de primaria va a hacer una charla y va a venir un chico que es sordo y bueno pues para enseñarles la lengua de signos y un poquito que conozcan la comunidad sorda y ya el jueves y viernes que viene van a venir la asociación ASPACE de Jaén que van a hablarnos de la parálisis cerebral y también vendrá un usuario para que los chicos puedan hablar con él y el viernes terminamos las jornadas con la Fundación 11 que darán una charla y terminarán con una actividad deportiva que se llama GOLBOL y bueno que está adaptada a los chicos sordos uy ciegos perdón y bueno creemos que para sensibilizar al alumnado está muy bien que podamos tener todas estas actividades en el centro es un gusto, los chicos están muy acostumbrados dentro del centro están acostumbrados a tener diversidad dentro de las aulas entonces siempre cualquier tipo de actividad de este tipo es muy bien recibida porque son conscientes también del esfuerzo que representa para los chicos y la verdad es que es un gusto no tenemos realmente nuestro camino es la inclusión de hecho es parte de nuestro lema vamos hacia la inclusión y dentro del cole se llevan a cabo estructuras cooperativas que facilitan la inclusión de todo el alumnado bueno pues nosotros en el centro de educación especial Virgen de Linarejo una de nuestras actividades es el taller de teatro forma parte de un conjunto de actividades dentro del currículum escolar para facilitar la inclusión de nuestro alumnado bueno en la sociedad en general porque el objetivo final de nuestro taller es que nuestros niños y nuestras niñas salgan del colegio vayan a recintos escénicos como puede ser este de aquí hoy un colegio o puede ser un teatro como vamos muchas veces a la Carolina a Carlos III de la Carolina o vamos también al Pósito en fin donde nos llaman nosotros siempre estamos allí y nuestro objetivo fundamental es que nuestro alumnado se haga visible y desarrolle artes escénicas Nenes lo viven, ya lo habéis visto antes ellos se sienten protagonistas, se sienten actores, se sienten actrices y aunque nuestro objetivo es que salgan fuera pero lo importante es que lo pasen bien tanto el actor, actriz como en este caso es nuestro alumnado como el espectador que normalmente es espectador infantil ¡Gracias! Gracias por ver el video.